Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, está convencido de tener como principal reto para los próximos meses lograr una reforma a la ley orgánica de la institución para darle viabilidad en materia financiera, política y social. Tenemos una normativa obsoleta, tenemos muchos aspectos de la vida universitaria actual que no están debidamente regulados en nuestra normativa, que crean conflictos ante las lagunas, ante las omisiones, ante la carencia de un marco normativo actual que sea imparcial, que regule las diferentes funciones de la universidad actual, no de la universidad de hace 50 años, no de la universidad de hace 70 años. Tras el conflicto que mantuvo paralizadas durante 66 días casi todas las actividades académicas y administrativas, el jefe de la rectoría Nicolaita ve el término del paro laboral como la oportunidad de reagrupar a todas las expresiones ideológicas de la comunidad universitaria para generar mejores condiciones a la casa de Hidalgo. Los universitarios nos conocemos, sabemos cuál es la dinámica que hay en casa, sabemos a qué expresiones responden cada uno de los universitarios que participan en el gabinete. Ellos no responden de manera institucional a una expresión, ellos están respondiendo a la universidad, forman parte de un equipo global. Recordó que durante los dos meses de paro hubo intereses ajenos a la educación y la intromisión de actores que intentaron desestabilizar su administración y los llamó a no buscar espacios en el gabinete por medio de la presión y el chantaje. Quien trata de llegar por presión, por chantaje, seguramente no está pensando en abonar a la universidad michoacana. Debemos hacer uso de otros recursos. Los universitarios tenemos recursos superiores y tenemos el recurso del entendimiento y tenemos el recurso de la buena relación y tenemos el recurso del diálogo para que estén los más capaces. Destacó la institucionalidad de quienes se integran del consejo universitario, de los directores de las escuelas y facultades para mantenerse firmes a favor de la propia universidad y sus autoridades. Por tanto, se debe mantener el criterio de ingreso donde solo se privilegie el desempeño académico de los aspirantes. El consejo universitario, ante esa visión que es una práctica basada en usos y costumbres, que es una realidad que no podemos ignorar, decidió tener un proceso de ingreso transparente sin discriminación, donde la única diferencia entre uno y otro aspirante fuera su desempeño académico, sin recomendados, donde se impusiera la capacidad y el compromiso del propio aspirante que cumplía todos los requisitos para ingresar a la universidad michoacana y esa fue la tensión que se dio. Medardo Serna González aseguró que durante el conflicto nadie le solicitó formalmente que renunciara a la rectoría y se dijo listo para promover los cambios que ocupa la universidad michoacana para hacerla una institución transparente, ordenada y moderna. Informó Miguel García Tinoco.